Empezamos con sabor a verano y desde la costa italiana, gracias a Thalia, quien nos dejó locos con este tremendo salto desde el tope de un bote. Mientras que Carla Sosa nos sorprendió hoy con esta foto sacando la lengua entre sus dedos. Un gesto para defender a su gran amiga Paula Gaitán, quien hizo lo mismo en el estreno de su nueva serie y tantas críticas ha recibido. ¡Yahoo! ¡A my girl! Y Miley Cyrus también es trending topic después de revelarle a la revista el que ella no es una esposa convencional y que todavía se siente atraída por las mujeres. Algo que ha generado todo tipo de comentarios, sin embargo la cantante no ha tenido tiempo de reaccionar a la controversia ya que se encuentra de luto tras la muerte de su cerdito, Pig Pig. ¡Aww!